y uy no, pero no vale así papá ya si hermano, eso es maltrato no papá, pero el maltrato porque si ay, lo peor mi espalda no, pues que con esa cantidad de pesos ay, que se está actuando ay, que se la vea ay, que se me espera ay, que se me espera ay, que se me espera no, miren, que se me espera no, miren no, señor ay, yo nino ay, 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 ay 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 Es una carrera séptima de 13 ¿Vean eso? ¿Tienes que están pagando? ¡Es aún... ¡Por ahí se miren cómo viven las patas moradas! ¿Usa que es Bañosa? ¡Ya pues! Gracias.